Muy buenas, vamos a empezar con la unidad 2, instalación de infraestructuras dentro del módulo de OCE, operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivo. Vamos a dividir esta unidad en dos grandes grupos, como son los métodos de semiforzado y las estructuras para modificación del ambiente. Vamos a iniciar dentro del primer método de semiforzado, dos grandes grupos, que es el acolchado y las cajoneras o camas calientes. Nos vamos a centrar en estos dos grandes bloques de infraestructuras dentro de nuestros cultivos. Bueno, dentro de los métodos de acolchado, tenemos que recordar qué es el acolchado. Pues consiste simplemente en cubrir el suelo con un material generalmente orgánico, destinado a proteger el suelo y eventualmente a fertilizarlo si lo hacemos con materiales orgánicos. También lo podemos utilizar los sistemas de acolchado para evitar la proliferación de malas hierbas o de algún tipo de vegetación que nosotros no queramos que salga en el terreno, si estamos hablando de jardinería o de plantas ornamentales. Como vemos en las dos fotos, son dos ejemplos de utilización de acolchados orgánicos, unos con cortezas de pino normalmente, restos de poda, de triturado de poda. Y en el otro caso, una cajonera donde vemos un cultivo ya que estamos trasplantando, que se le ha hecho un acolchado, o se le está iniciando el acolchado, a base también de esos residuos de poda pasados por picadoras. ¿Qué efectos tiene el acolchado sobre el suelo generalmente? Bueno, pues el primero es un efecto químico, que es que aumenta el contenido del humus que nos vamos a tener en nuestro suelo, si nos vamos a dedicar a la agricultura. Si nos vamos a dedicar a la jardinería, también es importante tener esto en cuenta, puesto que los suelos en jardinería, en parterre, en zonas jardinadas, suelen ser bastante pobres y bastante maltratados por la climatología y por el mal uso que se suele tener en esas zonas jardineras. También nos va a aportar elementos fertilizantes, que nos van a depender del material que utilizamos, si utilizamos restos de poda, si utilizamos restos de cultivo, si utilizamos algún tipo de resto orgánico picado de cualquier manera, bien sea hojas secas que han caído, etcétera, etcétera. Bueno, pues dependiendo de ese material vamos a tener una mayor o menor concentración o aporte de nutrientes necesarios para la fertilización de las plantas. Nos van a incrementar los rendimientos de los cultivos. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a evitar por un lado la evaporación del agua en zonas donde hay bastante insolación, como en el caso del sur, y por otro lado también nos va a permitir que se vaya humificando ese suelo con ese aporte de materias orgánicas. Tenemos efectos físicos muy importantes. Ya hemos dicho que controla bastante bien el tema de la humedad del suelo. No se nos va a evaporar tanto agua por radiación directa sobre el suelo desnudo. Para proteger el suelo de los rigores de clima cuando hay lluvia, nosotros nos damos cuenta, solo pensamos que es un aporte de agua, pero también hay una degradación del suelo por el efecto físico de la lluvia cayendo. Si tenemos viento, pues las partículas más pequeñas del suelo, donde suelen haber también nutrientes, desaparecen de nuestro suelo. Con lo cual, al estar el acolchado protegiendo que ese suelo ni se vaya ni se maltrate con el efecto físico de la lluvia, del granizo, del viento, pues nos va a mejorar muchísimo más nuestros cultivos y nuestras plantas de jardines. Nos va a limitar el desarrollo de las plantas vecticias. ¿Por qué? Bueno, pues hay una explicación sencillita que es fácil de entender. Nosotros sabemos que las plantas tienen en la semilla una cantidad de sustancias de reserva que les permiten emerger las primeras hojas hasta que pueda desarrollarse la planta plenamente y hacer su función fotosintética y hacerse autónoma. Pero claro, esas reservas son pequeñitas, son pequeñas y son bien medidas para que se desarrollen las primeras hojas funcionales. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos que esas plantas que salen desarrollan unas hojitas. Si nosotros calculamos esa altura a la que salen las primeras hojas y se lo suplementamos con un acolchado, evidentemente la planta seguirá intentando gastar energía hasta que asoma la cabecita de las hojas al sol y pueda desarrollarse. Con esto lo que hacemos es, vamos, te alargamos esa superficie. Vas a tardar más en llegar a ver la luz del sol y a desarrollar la fotosíntesis, porque depende de la luz del sol. Entonces, bueno, ese es el gran efecto del acolchado, que le va a costar todas las reservas a estas plantas de venticia llegar hasta arriba, hasta pasar esa capa de acolchado y desarrollar su función fotosintética. ¿Cómo no lo va a conseguir? Pues muere en intentos. Por eso se controla bastante bien el tema de la vegetación de venticia. ¿Nos va a mejorar la estructura del suelo? Evidentemente, si vamos a humificar, hemos visto dentro de los efectos químicos que aumenta el contenido en humus, si aumenta el contenido en humus, aumenta la vida en el suelo, aumenta la microflora, las microfaunas, que van haciendo esas galerías, moviendo todos esos nutrientes, moviendo todo ese suelo, haciéndose la labor de microcavado. Por eso, pues evidentemente la estructura se ve muchísimo, muchísimo mejorada con el aporte de ese acolchado orgánico. También tenemos efectos biológicos como consecuencia de esa mayor actividad microbiana. ¿Por qué? Pues si fomentamos que haya más vida, esta vida nos va a tejer un gran ecosistema a nivel del suelo, donde está debajo de ese acolchado y se va a desarrollar la vida. Siempre hemos visto que el mejor suelo es el suelo vegetal de la naturaleza, el suelo de monte, como decimos aquí. Bueno, pues ese suelo es bueno porque tiene una gran cantidad de vida. Lo que nosotros hacemos con el acolchado es hacer artificialmente que se desarrolle esa vida. Evidentemente, si no tenemos quien multiplique esos bichitos y esas plantitas, esas microplantitas, esos hongos, pues no va a haber esa vida. Pero si es verdad que con los restos de poda, los restos que se traen de plantas, sobre todo de monte, que se utilicen para hacer algún tipo de acolchado, nos va a traer todos esos microorganismos y poquito a poco se va a ir regenerando nuestro suelo hasta llegar a ser un suelo casi, casi natural. Nosotros nos vamos a encontrar, el primero es el acolchado orgánico, perdón. Tanto hablar de lo que le aporta que al final acaba mirándose como un abonado, pero no es un abono. Esto no es abonar, esto es acolchar. Bueno, tenemos dos ejemplos. Uno, a base de serrín, pajas, para hortalizas, a nivel doméstico, que funciona, bueno, más o menos de aquella manera. Si nos pasamos con el serrín, podemos incluso dañar el suelo, contaminar con esas sustancias que vienen en las resinas de los árboles, que se quedan en ese serrín. Pues nos suele acidificar el suelo y nos suele dar bastantes quebrades de la cabeza. Por eso siempre es bueno utilizar pajas o residuos más naturales y a base de plantas que no sean muy leñosas, a ser posible. En el caso de la foto de la izquierda tenemos un acolchado tradicional a base de pinocha. Bueno, la pinocha que se recoge del pino se suele utilizar para hortalizas. Estos son bancales elevados o taludes elevados, que sería el caso más particular de cómo se llama esta foto. Tenemos ahí unas papas que están saliendo a base con cobertura de pinocha. Bueno, es una forma de ahorrar, sobre todo, agua, de proteger el terreno, de que no le incidan tanto las plagas, las enfermedades que suelen ir asociadas a este tipo de cultivo. ¿Qué materiales, aparte de los más clásicos, solemos utilizar? Pues podemos hacerlo con casi todo lo que sea orgánico, bien con turba, con compost de compuesto. No es conveniente para ciertas hortalizas que esté a medio de descomponerse, porque ese fenómeno de calefacción que se produce no suelen quemar las pequeñas hojas, incluso los cuello de las hortalizas, con mantillos de hojas, con estírcoles ya descompuestos y muy ricos en paja, como son las camas de los caballos, sobre todo, que se emplea bastante paja. Con recortes de céspedes frescos, los compost o los acolchados que nosotros hagamos con hojas son bastantes buenos porque no suelen elevarse la temperatura de fermentación y suelen venir bastante bien porque nos aportan bastantes, bastantes minerales. Y sobre todo, lo que se emplea tradicionalmente, o se conoce con agricultura ecológica como acolchado, se hace con paja. Bueno, la paja es un material que aquí en Canarias es bastante caro. Entonces, pues vamos a tener que tirar de cualquier otro tipo de material de fácil acceso, de barato coste y que nosotros podamos manejar bastante bien. Hay una idea que dice, bueno, empleo estiércol. Sí, pero es que el estiércol tiene el pequeño problema de que si está muy cargado en ese, nos va a sobrenutrir las plantas y tenemos un problema de exceso de nutrientes que también son contraproducentes. Bueno, por eso se especifica que tiene que ser estiércol es descompuesto y muy, muy, muy ricos en paja. Casi el doble de lo que normalmente estamos acostumbrados a poner. Yo no suelo recomendarlo mucho, hacer acolchados a base de camas de estiércol con paja porque normalmente no lo vas a encontrar fácil. Si, bueno, tú tienes ganadería en tu casa y te puedes permitir el lujo de gastarte el dinero en paja, pues vale, perfecto. Pero si no tenemos múltiples opciones, como ya les digo, son los restos de poda, restos de los frutales, sobre todo de hojas que se puedan recoger, incluso tener restos de cultivo. Según vamos cogiendo cultivo, vamos quitando las partes que están mal y las depositamos en el mismo sitio donde estaba esa hortaliza para seguir fomentando ese círculo de nutrientes que están en el suelo. La planta los absorbe y cuando ya la planta sale, pues le dejamos unos poquititos. Así no gastamos tanto en abono. Bueno, ¿qué beneficio a nivel general vamos a encontrar? Vuelvo a recordarlo porque es muy importante tener suelos acolchados. Primero, nos va a reducir las pérdidas de agua. El consumo de agua se ve muchísimo, muchísimo, vamos, las cuentas al final del cultivo son bastante serias, ¿no? Si nosotros tenemos unos gastos de agua sin acolchado, con acolchado podemos permitirnos casi ahorrar un 20, un 30% del agua, aunque sea por riego o por goteo, porque eliminamos las pérdidas de evaporación. Ese acolchado, si lo hacemos bien y reutilizamos todo lo que nosotros tenemos en nuestro huerto, pues nos podrá aportar nutrientes, no todos, pero sí una gran parte, casi un 30, un 40% de los requisitos del cultivo a base de esos acolchados. La estructura de suelo, si mejora la estructura, el desarrollo de las raíces se ve favorecido, la planta se desarrolla mucho mejor, amplía su raíz, su masa radicular y puede absorber todos los nutrientes que estén a su disposición. No se labra el suelo. Esto es importante. El no laboreo nos va a beneficiar en que, primero, vamos a ahorrar costes de mano de obra. Segundo, si nosotros labramos, estamos moviendo ese suelo y esa microflora y esa microfauna se va a ver afectada, porque las exponemos a un exceso de aire, que aunque parezca una tontería, pues a veces es contraproducente. Si el suelo se desarrolla a nivel natural, las raíces viven perfectamente y las plantas vegetan mucho mejor. Esta idea también es muy importante en el tema de la jardinería, donde muchas veces esas labores de trabajo del suelo no se pueden realizar, porque están en zonas complicadas, donde hay muchas superficies jardinadas y normalmente el disfrutante de esas zonas jardinadas está presente y no le gusta ver a los trabajadores durante su ocio. Bueno, como esos trabajos no se suelen hacer muy a menudo, es conveniente abusar incluso hasta del acolchado. Después del tema de las malas hierbas o la vegetación no deseada, eso es otra cosa que si nosotros eliminamos la labor de cava del suelo y eliminamos el deshiervado manual, los costes evidentemente bajan bastante y los beneficios aumentan. ¿Cuándo son los momentos idóneos para aplicar estos acolchados? Primavera y principios de verano. ¿Por qué no en invierno? Porque se supone que no cultivamos, pero estamos en Canarias. En Canarias tenemos clima primaveral todo el año, y por lo tanto todo el año nuestros suelos pueden estar perfectamente cubiertos con un acolchado. ¿Qué grosor tiene que tener esta capa de acolchado? Normalmente de 2 a 7 centímetros. Si necesitamos más, porque tenemos bastantes problemas de vegetación aventicia, de gran tamaño, bueno, podemos subirlo. También depende del cultivo. Si tenemos plantas o cultivos, solanáceas, tomates, calabazas, que suelen poderse entutorar, no está de más que si tenemos que poner una capa acolchado de 10-12 centímetros, pues no hay ningún problema. Hay que tener en cuenta siempre que el riego de estos cultivos y de la jardinería tiene que estar por debajo del acolchado, porque si lo ponemos por encima del acolchado, aparte de ser antiestético en la jardinería, es contraproducente, porque estamos mojando el acolchado, fomentando que se degrade mucho más, y no le está llegando toda el agua que nosotros hemos calculado. Hombre, podemos ponerlo un poco de más, si gastamos un poquito más de tiempo, bueno, pero si es que el riego tiene que llegar a donde tiene que llegar, que es al suelo, no hay ningún problema. Si nosotros queremos acelerar esa fermentación, esa descomposición del acolchado, podemos hacer un riego aéreo, bien con manguera, con una regadera, en las zonas donde nosotros seamos capaces de acelerarlo. Si no, ya os digo, no hay ningún problema. Hay que dejar que la naturaleza trabaje para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!